Con este pequeño gesto se ha homenajeado a todos los donantes que han regalado tanta vida en estos últimos años. Flores para celebrar la solidaridad de los almerienses. Y es que, por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año, se han registrado un total de 11 donaciones que han permitido 28 trasplantes de órganos. Datos similares a los de 2011, cuando en 12 meses hubo 22 donaciones y 45 trasplantes. Quiero decir que este año seguimos en esa tónica de que se han hecho 11 donaciones y 28 trasplantes. Y quiero decir también que aquí ya se han hecho también trasplantes de córnea en un número de seis. Por tanto, creo que vamos avanzando en ese aspecto. La provincia mantiene una tasa de donantes de 37 por millón, cifra similar a la media andaluza y nacional. A pesar de ello, hay que seguir concienciando. Aunque realmente tenemos muchos donantes, prácticamente la mayoría de las familias a las que se lo planteamos dicen que sí a la donación, siguen faltando órganos. Todavía siguen falleciendo personas en lista de espera y mientras que haya una persona en lista de espera, lo que necesitamos son donantes. El perfil del donante de órganos es el de una persona cada vez más mayor. De hecho, ha pasado de los 35 años, en 1991, a los 56 actualmente.